Se está llevando, lo agarraron con gallina, se llevaron tres puertas. A ese señor que se llama Guillermo le robaron 13 racimos plátanos, ellos mismos. ¿Y usted sabe los nombres de esos ladrones? No, yo no sé. Yo sé que son hijos de un Humberto y uno que le dicen pulillas. Y el papá le dice pulillas. ¿Ante la situación qué pedirle a las autoridades? No, no, que le escarce. Que le escarce y que están detrás de ellos. Porque eso es caótico lo que están haciendo. Miren, de noche, en los otros días, se llevaron allá 18 galles. Ese es un tal, es pitín. Pero estos están acabando ahí a ejercedor. ¿Qué ha pasado con mis ladrones? Hay uno que está detenido aquí. Hay uno que anda corriendo porque le dió los nombres. El estimado de los robados, ¿cuánto hacía? No sé decir, más o menos, porque la puerta, yo estaba fuera del país. Se llevaron las tres puertas, de una casa, oye. Le despegaron la puerta. Ahí está, ya sin, sin, la casa sin puertas. ¿Cuál está de metales? De metales, sí. ¿Cómo estuvieron con el entorno de... Bueno, yo no estaba aquí, pero me llamaron y me dijeron que ya se habían llevado una, y después se llevaron otra, y después a ustedes se llevaron la otra. ¿Existe entonces una inseguridad en esa zona? La inseguridad hay. Lo que tenemos es que haga justicia con ellos. ¿Cuál es la zona que usted menciona, doctor? Fijaos. ¿El nombre suyo? Jesús de la... El doctor Jesús. Jesús, entonces, ¿qué usted espera de las autoridades? Que hagan algo con ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!